No, no voy a dormir sin aire acondicionado. Esta crisis me está matando. O sea, garganta seca. 40 grados de calor. Hábleme sobre el ser extraño que vio. ¿Cómo era? No cuento nada. Simplemente me asusté. Era tipo una mancha negra. Era alguien así como, no sé, raro, tipo duende con un sombrero puntiagudo. Tenía dos ojos, anoté eso. Dos ojos. Tenía dos piernas, dos brazos. Tenía una nariz. Era desdentado. Y bueno, eso es todo, me parece. Bien rarito. Con eso ya tiene... ¿Sí? ¿Ya está? A ver. Era eso, ¿no? Si tú estás bien y yo estoy bien, él está bien, todos estamos bien. Si tú estás bien y yo estoy bien, él está bien, todos estamos bien. Mmm, este bolón es la leche. No, es café. Esto es leche, si quiero aquí le pongo ya. No, déjalo esta, no te preocupes. Bien. Mami, ya estoy listo para irnos. Lindo, mijito, mira cómo quedó hasta que por fin escuchó consejos. ¡Qué guapo, papi! Claro que escuchó consejos, el de su madre, el mejor que se le puede dar. Por cierto, cariño, lo primero que vamos a hacer es ir a la universidad, ¿vale? Bueno, bueno, mami, ¿y después vamos donde mi jefe? Ya. Con su permiso, está riquísimo, pero tengo que ir a arreglarme porque si no, no alcanzamos ya. ¿Para dónde, Marcelita? ¿Y a ti qué te importa? Eh... Yo decía, pues si me quiere acompañar a sacar el carrito. Pues no, ella no quiere acompañarte a buscar el carrito. Vaya, Marcelita, no me vas a cambiar si me hayas un lugar detrás. Vaya, vaya, vaya. Ya, disculpe, les dejo, mi amor, ya vengo a por ti enseguida, ¿eh? Ya, voy, voy, voy. Gracias, don Agapito, voy a cambiarme. Voy a cambiarme. Que la cabeza te la voy a dejar como carrito. Voy a cambiarme, voy a cambiarme. Joder, tía, que esta me tiene hasta el cogote. Viene, ¿qué te pasó? Es que me saca de castillas, negro. Está bien, bien dicho mío. ¿Eh? Ay, Dios bendito, de verdad es que este chuchaki está bien chúcaro. Pero como dicen los primos borrachos, no hay mejor para el chuchaki que un encebollado, chiflecito. ¿Y yo que estoy pintado en la pared? Ay, patrón, devuelva mi encebollado, consiga el zumo. No, Julián, no molestes, deja verte la cara. Está chuchaki, ¿eh? ¿Ves? Si yo respeto mi casa, mi trabajo. Mi casa, mi trabajo. A ver, a ver, a ver, ¿quién respeta el trabajo de quién? Está chuchaki, mírala, mírala la cara. Claro, pues, si la señorita acá llegó a altas horas de la noche, con un tufiño ahí medio raro, tumbándose al entrar. Le traje torta, ¿no sabe? ¿Quieres un poquito, mi amor? No, papito, yo paso, me quiero más bien un sanduchito así con mortadalita, Fatimita, ¿me puedes ayudar? ¿Y yo qué voy a comer? Ay, mamita, qué pena, espera. ¿Dónde está? Usted arranchó, patrón, me arranchó. Arranchó. Éste es la cara, éste es la cara. Tome, mija, aquí le dejo unos limoncitos para que se haga una limonadilla. ¿Y si se le pasa ese chuchakito, vamos? Ahora sí, hacerme ese sanduchito. Vamos. ¿Quién la mandó? Vamos. ¿Quién la mandó? Ustedes son bien malas. Bien mala gente eso. Está riquísima. Espectacular. Papá. Ya sabes, un detallito barato, ¿qué? Nada caro, ¿ya? Más menos de cuánto? Unos 500 dólares, pero no más, ¿ok? Ok, baratísimo. Sí, sí, sí. Me parece perfecto. Nena. Sí, ¿qué pasa? ¿Por qué me miran con esa cara? Deberían de estar felices que estoy aquí. Así que, bueno, ¿ustedes creen que yo me iba a perder el amigo secreto del año? ¿Están locas? Ay, por favor, no. Pero igual, no, rarísimo que estés aquí. Sí, debido a tu condición económica actual. ¿Saben qué? Yo debería de odiarlas, pero en realidad las amo. Así que saquen los papelitos, apuren, apuren. Ya, a ver. ¿Qué? Yo, 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 yo quiero... ¡Max está jugando! Llegué tarde. Sí. Bueno, apenas tenga las pruebas de los resultados que hicimos de las pruebas dactilares, les aviso, ¿no? Eh, sí, por favor. Me imagino que con todos los detalles que vi van a encontrar a la personita, ¿no? Sí, esperemos que sí, ¿no? Porque no se aparece absolutamente nadie que yo... Bueno, tranquilos, tranquilos. Déjenos en mis manos. Bueno, ahora sí me retiro, ¿no? Sí. Con permiso. Sí, sí, sí. Hasta luego. Muchísimas gracias. Cuídese. Que Dios la proteja. Gracias. Chao. Ay, respira. Qué bestia. Es tan inteligente. Tan bonita. Tan simpática. Como va atrás la pista el sospechoso. Ay. Si tú lo dices. Ajá. Aunque no sé cómo vaya a dar con la descripción de esta persona, ¿no? No he visto a alguien que se parezca a esta gente. Sí. Sí. Me parece. Jefe, ¿usted me manda a llamar? Sí, justamente. Lulu quería hablar conmigo. Sí, escúchame. Yo lo que pasa... Me pasa lo siguiente, ¿eh? No quiero que con tanta investigación se pierda el verdadero sentido de la Navidad. La decoración. Así es. No entiendes. Así es, amor. Hablaste muy bien. Así que toma estos 20 dólares y tráele un árbol de Navidad que no valga más de 20 dólares y le devuelves 15. Mi vida. Sí. ¿Con 5 dólares quieres que le compre un árbol? Sí. Un árbol. Carla, ¿un árbol? Con eso estás contribuyendo a la deforestación y al calentamiento global. ¿Tú qué opinas, Pulga? De verdad, patrón, que no lo entendí espero ni medio de todo lo que está hablando. Lo que yo sí sé es que usted tiene que conseguir un árbol y punto. Y que sea de dos metros. ¿Dónde voy a conseguir un árbol así? ¡Del parterre, negra! ¡Mira! ¡Te gusta! Lo que pasa es que en la otra manzana estaban cortando los arbolitos y dañaron las veredas. Por eso me lo traje. ¡Mira, negra! ¿Está chévere, ese o no? Ese está feísimo. ¿No te gusta? No. Bueno, ya. No importa. Lo ponemos acá, negra, y vas a ver. Te tengo una sorpresa. ¡Mira! ¡Tarán! ¡Ay! ¡Ese sí me gusta! ¡Ese está lindo! Ah, sí. Solamente le falta ponerle los adornitos y lindo queda. ¡Ah, mira! Es que mi mamá sí que se demora. ¡Uy, mijito! ¡Vaya acostumbrándose! Cuando usted se case y su mujer tenga 25 años, pese 200 libras y no le quede nada, ¡a él cuéntame un cuento! ¡Ah, no! Ella lo dice por experiencia. ¡Ya, ya, ya! ¡Qué experiencia! ¡Ya, ya, ya! ¡Basta! Bueno, bueno, bueno. Hasta que salga mi mamá yo les voy a repartir los papelitos, ¿ya? ¿Qué papelitos? Los del amigo secreto. Amigo secreto. ¿Qué amigo secreto? ¿Cuál es el amigo secreto? ¿Qué pasa aquí, negra? Un amigo secreto. ¿Tú tienes un amigo secreto aquí? ¿No me han contado? ¡Negro, Dios mío mío! ¡Negro! ¡No! ¡Pírate con su padre! ¡No! ¡Papí! ¡No! ¡Es eso! ¡Es pere! ¡Ya! ¡Negro, por favor! ¡Para ahí, para ahí, papi! ¡Por suerte no hay luz ahí! ¡Por suerte no hay luz! ¡Papi! ¡Ah, es un juego que estamos haciendo en la universidad! ¡Nada más! ¿Qué juego? ¿Cómo es ese jueguito? A ver, cuenta. Bueno, miren. En cada papelito tienen el nombre de cada uno. Ya. Entonces, yo les reparto el papelito que les toque. Ustedes le tienen que dar un regalito hasta Navidad. ¡Mmm! A ver, mijito. Déjame entender ese jueguito. O sea, que hay que gastar plata. ¿Sí? ¡Nos vemos con tu jueguito! ¡No, no, no! ¡Esperen! ¡Esperen! ¿Por qué se va? Miren. No es necesario gastar dinero. Lo que pueden hacer es un detallito. Eso es lo más importante. ¿Sí o qué? Igual recuerden que cada uno tiene un nombre distinto. Así que todos van a recibir regalos. Bueno, si voy a recibir regalos, sí. No, y es bueno. Porque así solo tengo que dar uno. No lo tengo que dar a todos. Porque el año pasado así me tocó. Exacto. A ver, coja. Amigos secretos. Uno, uno. Pero no vayan a decir nada. Calladitos ya. No digan nada. Bien, ¿y ahora qué hago? Aquí dice Gioconda. ¿Qué hago? Oye, ¿pero qué es parte de que no digas nada, por Dios? Es secreto. Calladitos. ¡Mueve, mueve! ¡Mueve para que no me toque el fechín! Ya, ya. Sí, claro. A ver, preste acá. Calladito, no digan nada, papi. Ya, ya, no voy a decir nada. A ver, preste. Ya. Me tocó usted. ¡Oye, Genaro, por Dios! No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ese es el fechísimo! ¡Ese es el bien quedado, Dios mío! ¡Caya, la última! ¡Por favor, ya! ¡Dios mío! ¡Que no me toque el fechísimo! ¡Que no me toque el pueblo! Mami, eso, eso. Calladito, déjelo ahí calladito. A ver. ¡Nero, ya! ¡Nero, ya! ¡De verdad, contigo no se puede! ¡Otra vez el papelito, papi! ¡No, por favor! ¡No, por favor! ¡Ya, lo siento! ¡Oh, mami! Ya está lista. Cuando quieras nos vamos, cariño. Ya, ya, mami. Chao, familia. Pero, pero, rapidito, rapidito. No, silencio. No vayan a estar diciendo nada. Calladito, un papelito. Coja, ya. Coja uno, capitito. Eso, ya está. Bueno, mami, después le explico. Vamos, vamos. Chao, chao. Oye, ¿se puede saber qué estás viendo? El árbol, el árbol. Ajá, el árbol, el árbol. ¿Y tú? ¿A dónde vas? A trabajar. Hay que trabajar. Ahí te quedas hasta que ella desaparezca. No me enseñes, pues no me enseñes. Ya, ya, ya. No, que no. ¡Cállate! 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 ¡Qué mal he hecho! Yo para tocarle a este bebé. ¡Ven, ven, ven! ¡Qué emoción! Quiero que veas mi decoración y a mi decorador. Usted siempre me muestra cosas extrañas que yo no entiendo. Mira. Olis, ya está casi todo listo. ¡Qué emoción! Y ese árbol está extrañísimo. ¿Por qué? Bueno, sí. Es un árbol minimalista de Navidad. Pero es súper y súper chic. Ay, me encanta. Es todo lo que yo necesito para Navidad. Y un selfie, chicos. Posen. Posen. Vengan. Jack Face. ¡Ay, no! No puedo creer. Por favor, cámbienme el papel. Se los ruego. No. ¿Por qué son así? Ah, porque estamos felices con quien nos tocó. Uy, a veces no aparecen ni mis amigas. ¡Qué fastidio! Sefa, 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 sefa. Oye. No se les ocurra cambiar el papelito a la nena. Pobre de donde me entere que le están cambiando el papelito. Le cuento a todo el mundo tu secreto. Que te orinabas en la cama hasta los 12 años. Oye, Max, pero aquí falta un papel. ¿Y? Y si lo quiere cambiar. Pues no la dejas. Me sorprende, pues, Mica. Se lo das a quien le corresponda. Sí, pero ¿quién es? Uy, qué pasa. Debe de ser mío. ¡Gregory! Así es, soy yo. Regresé a estudiar. ¿Es en serio? Listo, patrona. Listo, listo. La casa ya terminada y resulta que Carlitos no llega con mi arbolito. Ay, patrona, no se desespero. Usted sabe que en todo lo que es el patrón, incumplido, eso sí no es. Sí, eso sí no es. ¡Que fue el arbolito! ¡Ay, Max! Ahí está. Ahí está. Lo prometido es deuda. Te saqué a tres años en plazo. Pero bueno, lo importante es que tenemos árbol, ¿no? Eres el mejor, el mejor, el mejor. Ahora sí, armar mi arbolito. ¿Fátima? ¿Qué? ¿Fátima qué? ¿Otra vez yo? ¡Ay, no! Ahí está el manual. Vaya. Oiga, pero tú estás en ruso, patrón. ¿Qué pasó, pues? Ya dice que no sabes hablar ruso. ¿Tú qué haces aquí? ¿No te estás quedando por faltas? Faltas. Faltas que ya están justificadas. Así que no tengo ni una falta. Acá. Acá. Faltas. 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 Para caramba, ya. Dejen de pelear. En vez de estar peleando, deberían buscar una solución. Yo tengo una. Yo tengo una. Pero tienen que dejarme hablar con ella a solas. ¿A solas? ¿Pero tú eres tan loco? Pito, 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 pito. ¿Quiere que le ayude o no quiere que le ayude? Y es de la mañana y no está. No está. ¿Y tú qué haces ahí? ¿Dónde está Gregory? En la universidad. Eh, discúlpeme, este, qué hermosa que es, ¿cómo está usted? Mucho gusto, soy Marcela, la mamá de Gregory. Ah, por favor, un asiento. Gracias, muy amable. Tenga la bondad. Qué bonita. Ay, huele a padrastro. Qué, cómo está, qué bella, qué hermosa, qué maja que es usted, de verdad. Gracias. Un, dos, tres, familias. Realmente es un placer que estés aquí, o que esté aquí, perdón. Usted llena de luz mi oscura y humilde oficina. Gracias, la verdad que son muy halagadoras las palabras que me dice don Armando. No, 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 no. Todo Armando no. Llámame Armando. Vale, Armando. Yo lo que quería hablar contigo es que, ah, veo que tienes chavales, ¿no? Ah, no, es que vienen aquí unos niños y a veces dejan sus cosas aquí Lo digo porque si tienes hijos entenderás lo que yo quiero hablar contigo acerca de mi hijo Gregory Ah, por supuesto, yo comprendo que tu hijo es muy importante para ti Y eso me parece perfecto, ideal, sí, sí Aparte de que su futuro en esta empresa está casi destinado y encaminado Pero ¿sabes qué? Mejor, ¿por qué no hablamos de esto en una cena? Mira, no te preocupes, gracias, la verdad es que yo solo quería hablar de mi chaval y nada más Sí, 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 pero toma en cuenta que puede ser una cena, una cena así como de bienvenida No, de verdad no, no insistas, tengo mogollón de cosas que hacer y no tengo tiempo de cenas De verdad no lo conozco ese señor mogollón, pero ¿por qué no te quedas aquí y hacemos una cena rápida y ligera? ¿Aquí mismo? ¿Aquí mismo? ¿Aquí mismo? Voy a hacer la envidia de todas mis amigas con esta obra de arte, te quedó espectacular Gracias Ay, qué emoción, te juro, soy tan feliz ¿Qué te nota, mi amor? Ay, Errunes Sí, mi amor Ay, qué alegría, qué alegría que estés aquí justo hoy para que puedas apreciar esta obra de arte para Navidad ¿Obra de arte? Claro que es una obra de arte, por favor solamente nótese, es un arte minimalista con una tendencia iconoclasta sostenido do menor O sea, ustedes entienden Sí, mira, espectacular, o sea, es digna del Museo Malva de Buenos Aires, del Museo Louvre de París Sí, bueno, me parece que es una obra que es como elegante Sí Yo voy a ser sincero, eso es una rama, rama aquí en la China, donde sea, rama, 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 rama Sentí como que me insultó a mi madre, ¿cómo vas a decir rama, rama? Por favor, límpiate esa boca ¿Qué? Yo repito las veces que me dieron la rama, 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 rama No es una rama, ahí me dio calor, por favor, bájale al aire Es que la verdad es que la ignorancia es bien atrevida Perdón, perdón, lo que pasa es que los hombres son demasiado básicos Bueno, entonces Oye, sí, árbol, ¿para qué viene esa rama? Tienes que ponerle peluchitos, póngale peluches Loli, ¿cómo que peluches? O sea, ¿quién usa peluches para su árbol de Navidad? Negra, ahora sí conecta Ya A ver, quiero ver Bien, negrita, bien, bien, mira cómo quedó lindo, ¿viste? Sí, oye, negrito, quedó bonito, pero no crees que hasta ponerle los peluches de los bebés, no es como mucho ¿Qué te pasó, negra? Así se hace ahora en los arbolitos Además, cuando tiene muchas cosas, es símbolo de abundancia Ay, ¿tú crees? Claro, negra, además este árbol no va a ser el mejor del barrio, va a ser el mejor del mundo Lo que no voy a hacer es poner a Yocondita y a Gapito ahí Mira, es un igualito, vas a ver, mira, a ver Te tengo en salmuera, ¿oíste? ¡Ay, mi yoco! Nada de mi yoco, como decía mi mamá, te tengo en mi dingo, mijito Y eso sí, pórtate bien, Gapito, déjate estar hecho el baboso con la defensiosa esa Ay, maja, si me interesa con ella es solo profesional ¡Ah! Profesional es mirarle las piernas, amiguito Pues claro, se la quiero asegurar en un millón de euros cada una Pero tú sí que eres ridículo, ¿no? Déjale el ridículo Y te advierto una cosa, Gapito, si estás el baboso con ella, directito te vas al hospital, ¿oíste? Hostia, tía, no tienes otra cosa de qué hablar, maja ¿Maja? ¿Maja? ¡Maja lo vas a quedar yo! Ya fue la paliza que te voy a dar Y háblame bien, Gapito, si hablando normal no te entiendo Imagínate, acérdate el español, ¿sabes qué? ¡Ahora sí me mando los... ¡Claro! 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 ¡Millito! ¡Millito! ¡Yo me orlípe el árbol, señora! ¡Claro! ¡Perdón! ¡Perdón! De parte de tu amigo secreto ¿Amigo secreto o amiga secreta? Y conste que te he aceptado la invitación porque me has dicho que iba a ser algo rápido y ligerito Yo soy un hombre de palabras, esto va a ser rápido y ligerito Rápido y ligerito ¿Esto crees tú que es algo ligerito? Por supuesto Y además quiero hacer un brindis Por este encuentro casual Bueno, ni tan casual, porque yo he venido a ver de verte ¿Sabes que quería hablar de mi hijo Gregory? Por supuesto, ¿y para qué más? Brindemos por Gregory Muchas gracias, pero la verdad es que no toma alcohol No toma alcohol Entonces te ofrezco este delicioso jugo de uva Bueno, la verdad que el juguito te lo acepto Pero me has sorprendido con este despliegue No me lo esperaba de ti, Armando Muchas gracias No sabes que otras cosas te pueden sorprender de mí Bueno, yo lo que quería más que nada Tú sabes, es hablar de mi hijo, de Gregory Mejor Este es un buen momento para hablar del futuro laboral De Gregory De parte de tu amigo secreto Será ella Que estoy embarazada Y que tú eres el padre Tú eres el padre Tú eres el padre Donde pongo el ojo Pongo la bala No puedo decir No creo que en una sola noche Ya, listo Papá, papá Qué buen tino Ay, aguante ¿Qué pasa, Silvino? Está como nervioso Jefe, lo que pasa es que Las mujeres quieren acabar conmigo Quieren terminar conmigo ¡Fulminarme! ¿Y por qué tú no Terminas mejor con las mujeres? ¿Mmm? Claro Como no sabe el problema Terminas tú con las mujeres Que estoy embarazada Y que tú eres el padre Tú eres el padre Oye, Mereni ¿Es verdad que tu papá es terrorista? No, mi papá es terrorista ¿Por qué? Porque eres una bomba Mar, disculpa ¿Te mandaron esto? Sí, gracias Lo que estaba coqueteando Disculpa, ¿quién te manda eso? Ah, es mi amiga secreta Calma ¿Y cómo sabes que es una amiga Y no un amigo? Bien Con esta grasita La chopper va a quedar Hecha una bala ¡Ay, excelente! Entonces eso quiere decir, negrito Que me vas a llevar a la isla Santay ¿Qué te pasó, negra? Donde tú quieras, mi amor Donde tú quieras Mami, aquí cabemos todos Esto ¡Ay! Ahora un puestito para mí Señora, esta es bicicleta Esto no es volqueta Vamos a hacerlo Ya, pues ¿qué pasó? A ver, Feixísimo ¿Qué estás insinuando? Que yo estoy gorda No, señora Usted está bien Bueno, sí está un poquito gorda Si no que está en 3D ¡Ya! ¡Ya! ¡Una bruta! No te la lanzo Porque la tengo reservada Para el ojo alegre de Agapito Uy, ¿ahora qué hizo? Uy, mijita Es que esa española Anda coquetísima con mi chico ¿Ven? Mira Oye, mi chico Dice No será al revés, señora Al revés No, no es al revés Desde que vino esa mujer aquí Es un peligro, hijo ¡Mmm! ¡Premisto! Hola, Bessi Oiga Por si acaso No tendrá un poquito de lana Para tejer unos escarpines Ay, permiso Ven, ven ¿Qué? Amor Amor Por Dios, Calzón Flo ¿Tú no te cansas De poner el dedo en la llaga, no? Uy, yo mismo te... Uy, el bebé Me está pateando Mi chiquito Eres excelente El bebé Brindo Por todas esas hermosas mujeres Que están en esta habitación Por las de sedosa cabellera Las de soñadores ojos Las de dientes como perlas Las de embriagadores labios Por mujeres como tú Muchas gracias, Armando Gracias por todo Pero, de verdad, tengo que irme ¿Y tan pronto? Sí, parece que me está empezando a subir en... No, 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 no ¿Por qué te vas? No te vayas, quédate ¿Te ha visto alguna mala cara? Acaso No, no, no. Todo ha sido maravilloso, de verdad. Ha sido una linda velada. Pero tengo prisa y tengo que irme, de verdad. No, no te vayas. No, yo vengo en otro momento, de verdad. Hablamos en otra ocasión. Armando, en serio. Te volveré a ver. Chao. Sí, sí, te volveré a ver. ¿A dónde voy? ¿Por aquí? ¿Por dónde se sale? No puedo más, ya que dolor de pies, por favor. ¡Órsela! No te vayas. Tengo que irme, de verdad. Se me ha hecho tarde. Pero entonces yo te llevo. No, no te preocupes. Es que tengo aquí el taxi esperándome. No, no, pero yo lo he pasado muy bien contigo. Yo también. Ha sido una linda velada y... ¿Y yo? Y me tengo que ir. ¡Marcela! El zapato. Parece que dejó el zapato a una señorita. Hay que buscarla. ¡Ah, eh, 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 eh! Un, dos, tres. ¡Somillas! Un, dos, tres. ¡Somillas! ¡Ay, chicas! Nena, nena, nena. ¿Podemos hablar un rato? Obvio, sí. Ya las alcanzo, chicas. Ya las alcanzo. Gregorio, tú sabes que no tenemos nada de qué hablar, ¿eh? Ya. Pero ¿no te alegra que hayas vuelto a clases? No, al contrario. Pensé que no ibas a regresar, ¿eh? O sea, no sé, como ahora andas de ejecutivo, todo importante, todo ocupado. Exacto. Pero ahora como soy un ejecutivo, tengo el horario más flexible. Ajá. Sí, pero bueno, por otro lado, qué bien que hayas regresado a estudiar. Tú sabes que a veces de nada sirve tener un buen trabajo y ganar bien si no tienes un título. Bueno, bueno, cambiando de tema, quería darte algo, ¿sí? Ajá, sí. Ayúdame. Dime ahí. Duro. Eso. ¿Qué es? Toma. Gregorio, yo no quiero que se malinterpreten las cosas. Toma. No, no. Pero déjame terminar, eso te lo envió tu amigo secreto. ¿En serio? Sí. Y sabes que es mi amigo secreto, ¿verdad? Sí lo sé, pero no te voy a decir. Así que vamos a clase, que se nos hace tarde. Vamos, 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 vamos. Mirad, niñas, el secreto para una buena paella son los condimentos. Tomatito, ajo, buen aceite de oliva y sobre todo garrafón. Garrafón, ¿y qué es eso, mi hijita? Ay, mamita, eso va a decir que necesita harta agua, es un garrafón de agua. No, el garrafón es una verdura típica de Valencia que ustedes ni conocen. Sí, entonces, ¿para qué la pronuncias, pues, niña? Nos hace gastar tanta plata y no ocupas nada. Para que aprendan, para que aprendan cómo se hace de verdad la buena paella valenciana. Es que ustedes no saben, esta es la paella españolísima. Ah, sí, el ñañita. No sabe, ñañita. Bueno, cuéntame tú, ñaña, ¿cómo te fue con el hombre ese, con el Armando? Ay, ñañita, no sé, la verdad es que este hombre es bien rarito, es como intenso. Pero tiene un no sé qué de qué sé yo que me sube algo y me pone a cantar. Ya, ya, anda, bañate y quítate la calentura. Yo solamente te voy a advertir, ñaña, ese hombre es como bien raro, él es como bien complicado. Mira que él se metió entre la vida de mis patrones y casito y le daña el matrimonio a mi patrona. Te estoy advirtiendo, ese tipo es raro, te lo advierto, verás. Pero yo te digo, ñaña, que estoy bien curada de ese tipo de hombres. Te advierto. ¡Ah! Qué rico, ¿qué estás preparando, ah? A ella. Ah, yo sabía que todo era para ella, nada más, ya, ya me voy, ya me voy. Ay, hombre más carrulo, por Dios. Oiga, su hijita, ¿y usted se va a quedar acá? ¿Cómo me voy a quedar acá? Hasta mis enseres me han desaparecido. Ay, también, no es para tanto, también. Buenas, 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 buenas. Hola, don Agapito. Marcelita, le tengo una buena noticia. Dígame, hable ahora si es buena o calle para siempre. Ya le conseguí su carrito. ¡Ay! ¡Dios bendito! ¿Dios bendito? Acá afuera, por favor. Vamos, por favor, vamos, vamos a verlo. ¡Dale! Eh, ¿me puedes explicar qué demonios es eso? Dado que ustedes son mis empleados de mayor confianza y los más importantes de la empresa, a ustedes les voy a encomendar una misión muy importante. A las órdenes, jefecito. Quiero que... Quiero que averigüen de dónde viene ese zapato. ¿Quiere que le averiguemos dónde puede comprar los zapatos? No, escuche bien, señorita. Quiero que encuentren a la dueña de ese zapato. Ay, qué romántico. Yo creo que aviso en una película. Señorita, brilli, por favor. Si suscríbase a lo que le estoy pidiendo. Céntrese, ¿eh? Céntrese. Me golpeé su hombre de confianza para las misiones más delicadas. Gregory. Sigue. Claro. Qué tonto he sido. Gregory. Mamá. Pero, por supuesto. No, no entiendo. ¿Ah? No entiendo, no. Ni falta hace que entienda. Por favor, retírense, retírense. Se acaban de perder un suculento gono. Vaya, vaya, vaya. Y, tómenlo en cuenta, es por culpa de ella. Es por culpa de su amiga Brigitte se acaban de perder. Ay, el zapatito, zapatito roto. Me gastan mis cosas, cogen y usan mi lavadora. Desaparece mi carrito y a cambio me traen esto. ¿Qué quieren? ¿Qué haga yo con esto? Por el amor de Dios. Pero, pero. Mira, calma, te caigas de un poquito. Te puede dar un infarto. A ver, igual. De verdad que me tienen harta. Le voy a pagar todo. Le voy a pagar todo. Así que tranquila. ¿Y de dónde me vas a pagar tú si no tienes nada, mujer? Un momentito. Un momentito. A esta española se le salió lo palenque. Yo me barajo. Nos vemos, ñaña. Me guardas para ella. Ya, 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 ya. Chao, 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 suegris. Chao. Mira, españolísima. Tú con eso puedes hacer alitas asadas, ¿no es cierto? Sí, también puedes hacer chubusos. Sí, oye, visto. Ay, ¿pretenden que yo venda esto oliendo a carbón? ¿Qué? Yo no voy a ponerle a vender esto. Mire, creo que con esto está saldada la cuenta. Ah, no está tan mal. A mí me va a dar algo. Me va a gustar. Qué precioso. A ver, saldada, saldada, no. Pero podemos empezar a hablar. Ay, no, no, no. Sí, mamá. No, ya, no, no. Se ha tocado la boca. ¡Tú lo ha tocado! ¡No, no! ¡Tú lo ha tocado! Mami, tranquila, respira. Ay, sí. Respira. Muy bien. ¿Y eso? ¿Y esa cosa? ¡Tengo hambre! Qué raro. ¿Y Nainai en esta casa? ¿Qué raro? Eso no importa. Ay, ¿cómo que no importa, chistoso? ¿Y eso? Ah, es el regalo de mi amigo secreto. ¿Quién te lo dio? Ay, Max. Si supiera quién me lo dio, no dejaría de ser amigo secreto. O sea, ya, ponlo a funcionar, ¿ah? Ya. Max, dame. Apúrate ya. No. Max. No. Max. No. ¡Dame, Max! ¡No! ¡Mi mamá, Sinti, Max! ¡No! ¡No puede! Max. ¡Dame, Max! Max. ¡Dame! ¡Dame! ¡Mi comida! Sinvergüenza, eres un sinvergüenza. No queda, llóvate, Milloco. Las deudas hay que pagarlas. Pero esta vez te vas de esta casa. No te quiero ver ni pintado. Sí, te vas. Y esta vez es definitivo, Agapito. Milloco. Ay, yo creo que ahora sí te votaron, Agapito. Porque tú también ya te pasas. Milloco, por favor. Te fuiste de aquí. ¡Toma! Ay, no. ¡Mi teto de la corte! No me importa. Eso es para que aprendas que lo que se regala no se quita. Ya, mamá, cálmate que te va a dar algo. A ver, a ver, señora Yoco. Yo no quiero problemas, de verdad. No quiero ocasionarles más disgustos. Si el problema es el collar, yo me lo quito. ¡No! Quédatelo ahí. Quédatelo ahí. Ya te dije que lo que se regala no se quita. El que tiene que irse a esta casa es este de aquí, que es regalado de apellido y de cuerpo. Te fuiste. Te fuiste. Te fuiste. ¿Qué te parece de mi vida? Te fuiste. Yoco, señora. Ey, 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 ey. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué? ¿Me perdí de algo? Todo esto es por tu culpa, feisítico. Señora Yoco. Por supuesto que sí, señora Almeida. Mire, tenemos unos terrenos espectaculares, con una muy buena vista, y además la tasa de interés es bastante baja. ¿Se lo podemos? Mayor Nelson, yo soy mi bella genio, mayor Nelson, y yo vengo a cumplirle tres deseos. ¿Tres deseos? Los que yo quiera. Los que usted desee, mayor Nelson. Usted me sacó de esa botella, entonces yo voy a cumplirle tres deseos. Sí, mi amor, me encantaría cumplir, que me cumpla esos deseos, pero es que tengo, tengo que hacer una llamada súper importante, mi amor. Mayor Nelson, no va a dejar a mi bella genio solita y desamparada, mayor Nelson. Claro que no, mi amor. Entonces, ¿qué le parece si en este momento yo le cumplo tres deseos? Tres, tres deseos. Y los niños, y los niños, mi amor, los niños, los niños ya llegaron de la universidad y nos pueden escuchar, nos pueden... Esto es rápido, estos deseos se cumplen rápido. Rápido. Sí, sí, rápido. ¿Qué le parece? En este momento, mi bella genio quiere que Mayor Nelson se saque el saco. Mi amor, ¿cómo hiciste eso? A mi vida. Mi vida, me estás asustando. Me estás asustando. En este momento, mi bella genio, tú déjate llevar, déjate llevar. Sí, 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 espera, 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 espera. Sí, sí, relájate. En este momento, mi bella genio quiere que Mayor Nelson la cargue. ¿Me dice? Mi amor. Ay, mi vida. Lo que te espera, lo que te espera en este momento. Sí, sí, sí. En este momento, mi bella genio... Ven acá, mi bella genio. Mi bella genio quiere. Va a ser lo bonito, mi bella. Allá voy. Allá voy. Porque lo que viene es... Mayor Nelson. Espérate. No me sale nada. No importa. Por si me besa, por si me abraza, por si las moja. Estoy listo. Ay, papito, me tocó. Me tocó hacer dormir a la bebé, lavar los platos y darle comer a tu mugriento animal. Pero, Carla, lo importante es que... ¿Qué estás aquí? Ay, papito, como lo importante es que estoy aquí. Lo importante es que mañana voy a tener que hablar seriamente con Fátima porque resulta que desde que llegó su hermana de España, la señorita vagabunda pasa todo el tiempo en la calle. Carla, ¿pero qué te parece si disfrutamos el momento? ¿Qué dije? Ay, mi vida. Mi amor, estoy muy cansada. Vengo, 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 vengo con Fátima. No, mi amor, me encantó no tener tus energías, pero estoy muy, muy cansada, mi amor. Ay, ay, ay. ¿Estás muy cansada? Sí, papito. Entonces voy a tener que recurrir a esas palabras difíciles que tanto te gustan. No, 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 no lo hagas. ¿No? ¿A qué te suena? No. La melimbra. Ay, no. 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 ¿Y qué pasó, Genaro? ¿Deña Yoko se ha calmado? No sé, pero ya la negra le dio un poquito de esa agua de pasiflora para ver si se calma, porque esa señora quería romper todo y principalmente lo quería romper ese agapito. Mira, yo pienso que duerma, mañana será otro día, pero si el problema es el collar, de verdad, Genaro, no quiero causaros más problemas, yo le devuelvo el collar y se han sacado. No, 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 espérate un ratito, hay que ver si te lo acepta también, porque esa señora es achudísima. ¿Sabes algo, Genaro? Estos días he estado observándote y la verdad que pienso que eres un hombre digno de admirar. Cada día te esfuerzas para salir a buscar trabajo, para traer algo a tu familia. Eres un hombre valiente, fuerte, de empuje, Genaro. Bueno, muchas gracias, es que la verdad, mira, yo te voy a decir algo, lo que pasa es que si yo estoy bien y mi familia está bien, todos estamos bien. Genaro, pero tú crees que esa es manera de vivir, tener que salir cada día a buscar trabajo y a veces encuentras y a veces no. Pero, a ver Marcela, ¿qué quieres que haga? Tú sabes que no soy un hombre preparado, no tengo un título, no soy ingeniero, no soy abogado, ¿qué más puedo hacer? Esa es la única manera de sobrevivir. Es verdad, no eres preparado, pero se me ocurre una idea. ¿Qué? ¿Qué te parece si yo te digo que te ayudo a ir a España? Allá hay más oportunidades, mejores trabajos, mejor pagado y de ahí tú le vas enviando a tu familia dinero todos los meses. ¿Qué te parece? Este, lo que pasa es que, Marcela, la verdad, la verdad es como que me cogiste mal parado, o sea, me cogiste en blanco. Yo tendría que pensarlo muy bien. Lo entiendo, no es una decisión que se toma así a la ligera. Te propongo algo, piénsatelo, consúltalo con la almohada y dale vueltas esta noche. Eso sí, hasta que no esté todo cuadrado y bien cerrado, tiene que ser un secreto entre los dos. Ya no me dices algo, ¿vale? Voy a ver a la señora Yoko. Si tú estás bien y yo estoy bien y él está bien todos estamos bien Si tú estás bien y yo estoy bien él está bien todos estamos bien Ya, pues ya, ¿hasta qué hora? Tengo que... ¡Para, para, para! ¡Paren un ratito! ¿Y a usted no lo maletearon? Yo pegué con un recurso de habeas corpus, unos besitos y unas carizas y me perdonaron. ¡Para, para! ¡Mira, oye! ¡Mira esa, mi hija! ¡Buenos días! ¿Y esta cola es para ir al baño? ¡Madre mía! ¡Buenos días, Marcela! ¿Sabe que pase primero porque usted es la invitada? ¡Ay, gracias! De verdad. Yo no sé quién está ahí dentro que está tanto rato que se demora. ¿Quién más va a hacer? Pues mi suegra, Dios mío lindo que el señor se la lleve pronto. ¡Oye, deja de decir eso! ¡Un momento! El señor de la tricimoto que le hace taxi a tu mamá. ¿Por qué me mira así si yo la amo a mi suegra? ¿Y por qué no mejor le dice a alguien que se apure? Dígale, dígale que se apure. No, yo no le voy a decir. Negro, dile tú. Yo no le voy a decir que... Ya, pues. Ahí está el novio que le diga. Dígale usted. Ahí está el chico. Claro, dígale. Oye, yo menos, querido. ¡No estoy escuchando que no me dejan tranquila! ¡Pero! ¡Ay, señora! Mira esa vida muy caliente. ¡Qué guay! ¿Quién es el que está molestándome y no me deja hacer las cosas tranquila ahí adentro? ¿Qué? ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Oye, este Matarina! ¡Mira! ¿Quién habla? ¿Negra? Me demoré porque yo estaba limpiando ese baño que alguien lo deja apestoso y sucio. Eh, mejor pasa tú, Génesis. Eh, bueno, sí, sí, sí. Yo paso. Sí, sí. Cuerta, cuerta, Capito. Vaya, vaya. Y ahí está ahora quien toca. Yo no sé. Sí, diga. Permiso, buenos días. Un, dos, tres. ¡Familias! Un, dos, tres. ¡Familias! ¡Un, dos, tres! ¡Familias! 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 Gracias por ver el video.